El presidente Otto Pérez Molina inauguró el ciclo escolar 2015 en la Escuela Oficial Complejo para la Paz, número 2, 25 de junio de la Zona 5 Capitalina, en compañía de la titular del Ministerio de Educación Mineduc, Cintia del Águila. En el acto participaron otras autoridades de la referida cartera y no menos de 480 infantes que cursan estudios en el referido plantel a quienes el mandatario entregó libros e implementos deportivos. Para hacer la inauguración del ciclo escolar, como ustedes pueden ver, se le están entregando a los niños también una mochila, que es una mochilita personal, en donde pueden colocar sus cuadernos que se le están entregando también. Se le están entregando cuatro cuadernos a cada uno de ellos, además de dos lapiceros, dos lápices y un sacapuntas, que es parte del material que les va a servir a ellos para poder realizar sus anotaciones y poder participar en la actividad de la escuela. Además de eso, la DIJEF les está entregando útiles deportivos, que también es importante para que los niños puedan ejercitarse y tengan los útiles deportivos a la mano. Los educandos de preprimaria y primaria de todo el país recibirán 2.800.000 libros de lectura, entre ellos 194 títulos de la colección literaria 2015. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.